Uno, dos, tres, cuatro. Un humano con humano se hagan daño así. Se ve muy bien. Tal vez yo no comprendo. Y verán que este pueblo marginado cómo supera las injusticias que quisieron destruir el fervor de este pueblo encarcelado. El fervor de este pueblo encarcelado. ¡Vámonos! Se partió Nicaragua otro hierro caliente. Se partió Nicaragua otro hierro caliente. Hoy el pueblo dice no. Se partió Nicaragua otro hierro caliente. 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 Gracias.